...del PIN CLT, central única y unitaria de Uruguay, que en el día de hoy se encuentra abocada a la realización de una marcha por nuestra principal avenida, con un acto después en la emblemática Plaza Libertad de Montevideo, para apoyar desde Montevideo y solidarizarnos junto a la Federación de Estudiantes del Uruguay y al Frente Amplio, con el pueblo paraguayo y con la libertad y con la estrecha de las instituciones, como lo hicimos hace 39 años, en 27 de junio, igual que hoy, declarando la huelga general de contra del golpe de Estado del Uruguay. Ojalá sea el punto de partida para mucho más solidaridad de todos estos pueblos, porque esto no puede pasar. La verdad, la verdad, estamos realmente llenos de emoción. Ustedes visten de fiesta cualquiera de las cumbres, se realicen donde se realicen. Las hemos vivido aquí, las hemos vivido en Montevideo, y ustedes van y las visten de fiesta allá también. Por tanto, les queremos agradecer siempre esa participación espontánea que tienen que nos encarga. Ahora, vamos a tratar de no repetirlo, quisiéramos dejar las cuestiones en la polémica para que haya debajo. Indudablemente, desde el 2003, 2004, 2005, para acá, 6, 7, 8 años, la región en que cada uno de nuestros países ha tenido avances que hay que reconocer y que hay que tener en cuenta. Indudablemente, para el PNT, que ha apuñado una frase que es, nosotros somos independientes de cualquier gobierno, de cualquier partido, pero no somos indiferentes. Giles, no vamos a ser nunca. Estamos convencidos que los gobiernos de esa época para acá han sido muy mejores que cualquier gobierno en nuestra historia, en nuestro país. en primer lugar, porque tienen un programa de gobierno que atiende en primer lugar a la primera prioridad, que era la pobreza, la urgencia social, el trabajo, la educación, la salud, todos los programas que fueron promovidos por nuestras centrales sindicales. Y en eso han habido avances innegables. Pero también es cierto que hoy, hoy nos encontramos en la región y en cada uno de nuestros países en un punto de inflexión. Toda la militancia, todos quienes estamos en la lucha social, estamos en un momento en el que nos preguntamos, bien, llegamos hasta acá. Hemos hecho todos estos planes que hemos desarrollado y hemos destacado. Y a partir de ahora, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los restos 30 años de aquí en adelante para nuestros países? ¿Cómo hacemos para que este crecimiento que han tenido nuestros países y los índices que han mostrado no sean constructurales, no sean por este ratito y estos 15 minutos, sino que sean un modelo de desarrollo? Esa es la clave y la clave está acá. La clave es la integración regional, ahora incluso más allá del Mercosur, para convencernos que sin un modelo de desarrollo de integración productiva, social y económica, no hay modelo de desarrollo posible para ninguno de nuestros países. ¿Qué falta entonces? Falta lo que nuestros países no pudieron hasta ahora, por dedicarse a su agenda interna, porque era la prioridad, fomentar al nivel de la integración regional. Falta exactamente lo que acabamos de cuestionar en la situación que se vive en Paraguay. Falta trabajar militar y desarrollar la profundización de la democracia en la institucionalidad de la integración regional. Porque lo que no pasó con los gobiernos progresistas en esta región fue que se profundizara la democracia y la participación en los mecanismos de integración regional y en la institucionalidad del Mercosur. Y esto es lo que tenemos que mejorar, sugiriendo todos los cambios que tengan que venir. Por ejemplo, debería haber formas de participación social y de control social sobre en dónde se va a invertir lo que va a tener el COSEM como fondo para esas inversiones. Sin duda, en todos nuestros países hay una experiencia acumulada, ya improbada, no solo acumulada, de propiedad social de medios de producción. Ya sea por experiencias de empresas recuperadas por los trabajadores o de iniciativas a partir de cooperativas que trabajadores generan. Esa es una forma también, aunque no sean las grandes inversiones de los modelos de desarrollo, es una forma de inclusión y de desarrollo que tenemos que promover. Y para eso se precisa la plata que la haga mover. Y esto es una prioridad que tenemos que lograr los pueblos generales en la discusión de la integración regional. Sin lugar a dudas, esto aportará al debe tan grande que todos van a ir destacando cada uno que hable porque creo que es el debe más grande que tenemos. A pesar de todos los avances reconocidos, la brecha social en nuestros países sigue cambiada. Y si la miramos bien, en algunos casos sigue incluso un poco más ampliada. Hoy en Uruguay, por ejemplo, el 20% más rico de la población se lleva casi la mitad o más de la riqueza del país. Y el 5% de la riqueza le llega a los más pobres y nada más. Entonces, acá hay que encontrar los mecanismos de redistribución de la riqueza. Sin duda, las reformas sociales como de la salud, la tributaria, son mecanismos que ayudan. Pero hay reformas más profundas que tienen que procesarse en nuestro país. Sin lugar a dudas, las reformas educativas que en nuestro país se deben tienen que ser una prioridad para la profundización de la integración regional y de la mejora de la capacidad de nuestros gurises y de nuestros jóvenes para que en el futuro tengan la posibilidad de emplearse mejor, más capacitados y mejor pago. Y esto generará seguramente redistribución de la riqueza. Eso ayudará a que tengan mejor formación, mejor certificación y tal vez empiece a ayudar a que en el bloque regional se empiece a por lo menos vislumbrar que los uruguayos, los argentinos, los brasileros, los bolivianos, los paraguayos tengamos definitivamente de una vez libre circulación en nuestra región porque seguimos sin poder circular libremente y mucho menos buscar nuestro laburo allá donde está y de acuerdo a nuestra formación. Esto hará que nuestra gente empiece a vislumbrar que el Mercosur le sirve para algo. Porque la verdad es que hoy, si no encontramos efectos positivos que hagan que nuestra gente que vislumbre como algo positivo el Mercosur, lo que ve todos los días es lo de los agoreros de la integración, los de la derecha, que viven diciendo que no nos sirve para nada, que Argentina nos bloquea, que no sé qué, que lo otro. Y en realidad son los que se llevan todas las ganancias de las importaciones que igual vienen en Argentina pero que nunca nos reconoce. Entonces, tenemos que generar conciencia a nuestra gente que es negociando entre los gobiernos, negociando entre nosotros mismos, generando política mercosuriana que es en él hinchada a la vez para que nosotros mismos seamos los que lo desplazen.